Y no importa lo que los otros promotores dicen, no importa lo que algunos luchadores dicen, no importa lo que los medios dicen, ¿quién crees que es el más malo en el planeta? ¡Yo! Francis Ngannou, un poquitico que se lo buscó, pero entendible, Francis Ngannou dijo, yo soy el hombre más malo del planeta, no importa que digan otras promotoras, no importa que digan otros periodistas, no importa que diga nadie, yo sigo siendo el hombre más malo del planeta, el problema es que el hombre más malo del planeta hace un año que no pelea, o el supuesto hombre más malo del planeta, para mí no lo es, para mí es Jon Jon, para mí el hombre más malo del planeta es Jon Jon, el hombre más malo que se entienda, que se entienda que esto obviamente es sarcasmo, esto, bueno, Son tipos duros, ¿ok? Hay hombres malos que son malos de verdad, ¿ok? Hablamos de la mafia, esto, lo otro, pero que se entienda de lo que estamos hablando, que el tipo más duro del planeta, para mí, es Jon Jon. El tipo más duro, más cabrón ahora mismo de todos es Jon Jon. Si Francis Ngannou quería demostrar otra cosa, tenía que haberse quedado y pelear con él dentro de la UFC. Jon Jon llega y lo que le costó cinco asaltos a Francis Ngannou lo hace en un minuto y pico, dos minutos, no sé cuánto duró la pelea con Siri Kane. Entonces, decir ahora mismo que Francis Ngannou es mucho mejor que Jon Jon porque se fue sin pelear, sí, que ese es el problema, que se fue sin pelear con Jon Jon, ese es el gran problema. Entonces, claro, te vendes como el tipo más malo, lo entiendo, lo entiendo, entiendo que te quieras dar esa promoción, pero es que realmente te has ido a pelear a una promotora donde prácticamente no vas a tener rival. Y es lo que le está diciendo Jon Jon, le está diciendo, papi, te fuiste a pelear a la acera al frente, o sea, tú no te puedes declarar el tipo más malo del planeta y te vas a pelear con Don Juan de los palotes. Esto es como que yo diga, soy el tipo más malo del planeta y me voy a pelear a un círculo infantil, Anakin, con los niños, con los niños y edad, y ¿sabes lo que te digo? Voy para allá, me meto en un círculo infantil y caigo a palo a todos los niños, pim pam, pim pam, pim pam, y yo soy el niño más malo del planeta, ya está. Yo creo que Francis Ngannou en este sentido tiene que entender que se ha ido a una promotora donde no tiene competencia, donde ahora mismo la rivalidad que hay pues es nula prácticamente y Jon Jon ha seguido o tiene que seguir enfrentando a los hombres más duros del planeta, a los tipos más duros del mundo. Ahora mismo Jon Jon, la próxima pelea que tiene es precisamente con un hombre al que Francis Ngannou venció, pero que también lo venció a Francis Ngannou y que nunca hubo una trilogía, que no tuvieron trilogía tampoco en ese sentido. Entonces claro, tú me puedes decir sí, pero de la manera que lo venció, convenció, es verdad, de la manera que Francis Ngannou venció a este tipo mío sí convenció y mucho, hay que ver cómo lo vence en este caso Jon Jon, pero no obstante a eso, yo creo que si tú quieres llamarte el hombre más malo del planeta, tenías que haberte quedado en la UFC a nivel deportivo, es la creme de la creme, es el top, y tienes que quedarte ahí. De lo contrario, no me como lo del hombre más malo del planeta, no me lo como. Y no importa lo que los promotores dicen, no importa lo que algunos luchadores dicen, no importa lo que los medios dicen, ¿quién crees que es el hombre más malo del planeta? Así que, desde ese punto de vista, se lo doy a Jon Jon. Esto se quedó completamente abierto y sé que mucha gente aquí me va a decir, no, el tipo más malo del planeta es Francis Ngannou, lo dejo para que ustedes lo discuten en los comentarios. Sí hubo dentro de ese hilo bastante, bastante careo, la gente escribiendo absolutamente de todo, no podía faltar, era obvio, hay un montón de gente que va a estar defendiendo a Francis Ngannou, hay otro montón de gente que va a estar defendiendo a Jon Jon. Como humano, como ser humano, como persona, a mí me cae mejor Francis Ngannou, pero como atleta, yo creo que Jon Jon es la creme de la creme, como atleta estoy hablando, y sigo pensando que Jon Jon es un peleador mucho más completo, y que probablemente si se hubieran enfrentado, creo que Jon Jon por lucha le hubiese ganado a Francis Ngannou. Esa es mi manera de pensar, creo que Jon Jon lo hubiese hecho exactamente lo mismo que le hizo a Steve Ngannou en la primera pelea. Sí vimos que Francis Ngannou mejoró la lucha, y mucha gente me va a decir, me va a llamar la atención en esto, Oscar, al final Steve Ngannou en la segunda pelea no le pudo hacer nada, y sí que lo dominó, es verdad que lo dominó por completo, tanto en lucha como en striking, estuvo dominando por completo Francis Ngannou, pero es que Jon Jon no es Steve Ngannou. Jon Jon es mucho mejor que Steve Ngannou, tanto en lucha como en grappling, mi punto de vista, y esto se va a comprobar cuando ellos dos peleen. En cuanto ellos dos hagan esa pelea, yo creo que ahí se va a probar esta teoría mía, que Jon Jon es mucho mejor en el piso. Quizás no lleguen, porque creo que Jon Jon también es mejor en striking, sobre todo porque tiene los brazos muy cortos, Steve Music y tiene un alcance muy cortito al lado de Jon Jon, creo que Jon Jon se lo va a comer vivo incluso en striking. Pero no obstante a eso, yo sigo pensando que Jon Jon es mejor peleador, yo sigo pensando que Jon Jon es el mejor peleador del planeta. Ahora, los que me van a poner en los comentarios, no, porque es que Oscar se fue Francis Ngannou sin perder de la UFC y lo que pasa es que a ti te molesta porque Francis Ngannou tuvo un super contrato y tú no sé qué. Que no, que no es eso, que no es eso, no tienen absolutamente nada que ver con que Francis Ngannou haya abandonado la UFC, con que haya firmado el contrato nuevo, con todas estas cosas. Es que yo creo que lo que le está diciendo Jon Jon tiene razón. Tú te fuiste a la acera del frente y es muy fácil gritar desde la acera del frente, fuera de la UFC, que tú eres el mejor. Es muy fácil. Esto es como gritarle a un gorila, gorila estúpido, tonto, tonto, sí, desde fuera de la jaula. Métete adentro de la jaula con el gorila, a ver cómo la hace. Decir que el león es buena cantidad porque está sentadito en la jaula y está tranquilo es muy fácil, pero métete en la jaula con él. Y este es el problema. Y entonces, ¿qué le dijo Francis Ngannou? La respuesta fue la sencilla. Bueno, cruza tú a esta acera. Y es como que papi, tú estabas aquí, tú estabas en la UFC, además tú sabes dónde es que está la caliente, tú sabes dónde es que está la candela, la candela está en la UFC, no está en PFL, la candela está en la UFC y tú lo sabías. Tú te fuiste, y ojo, respetable, tú fuiste porque firmaste, o bueno, eso no se sabía, él se fue porque apostó por él, y tú querías lograr otras metas. Tú querías lograr dinero, legado, etcétera, etcétera. Querías lograr otras cosas y es muy respetable. A nivel deportivo, si no te quedaste, papo, ya está. O sea, Jon Jon no tiene por qué pelear en ligas menores. Es que esto es muy, 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 muy sencillo. Es como que Cristiano Ronaldo ahora se ponga a especular de jugando allá en la liga de los tomates, en Medio Oriente. Y que se ponga a decirle, yo que sé, a cualquiera, a Haaland. No, no, si el tipo soy yo, aquí todo el mundo sabe que el más duro soy yo, y Haaland lo mirará y le dirá, sí, jugando en la liga de los tomateros, allá. Claro que sí. Si tú te pones a jugar en la liga de mantequilla, claro que eres el mejor. Ven para acá, juega aquí conmigo, juega en la caliente. ¿Qué te pasó cuando estabas jugando en el Manchester United? Es que ese es el tema. Y así, al menos como lo veo yo, esa es la comparación que yo veo. Si te fuiste a jugar a las ligas menores, tú no eres el más malo ya. Ya tú no eres el más malo. Al menos yo lo veo así. Y sé que me van a criticar mucho en los comentarios el más malo de Jon Jon. Jon Jon se quedó, fue a City Game y le dijo, papi, rápido, que aquí el tipo soy yo. Despachado. Y vamos a ver qué hace ahora con el tipo de music. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Y no matter what all the promoters say, no matter what some fighters say, no matter what media say, who do you think is the baddest motherfucker on the planet? ¡Shon! ¡Shon! ¡Shon!